Dicen que me aman No sé por qué será Tu forma tan extraña Tu manera de ser Quisiera no estar Tan solo sentadí Sabías que te quiero Que yo me loco estoy ¡Ah! 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 Dicen que me aman No sé por qué será Tu forma tan extraña Tu manera de ser Quisiera no estar Tan solo sentadí Sabías que te quiero Que yo me loco estoy ¡Suscríbete al canal!